La ciudad de Puyo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ay, qué lindo, qué lindo. Ahí luego empezamos a pasar los túneles. ¿Cuántos túneles son? Todos, tres. No, mi hijo son más, seis. Seis túneles. Seis túneles son. Papá viene, atrás doy. Ahí va a pasar, ahí va a pasar. Ahí va, ahí va. ¡Toma, Dios! Espere. No pudieron seguir sin nosotros. Ya de atrás nos lo vi. No pudieron seguir sin nosotros. Ahora sí ya di tu pronóstico. Yo digo que Ecuador tres y cero Paraguay. Ya, muy bien. Nosotros ya dijimos. No te ofre. Ya. Me quedan mis mañitos. Corriéndose. A ustedes. A ustedes. A ustedes que les ama a una chica. Entonces cantan canciones de las verdaderas. pero ya vemos si, me gusta el túnel si, me gusta el túnel pero aquí se debe ver el Chaco, un mal si fuera bueno es el túnel tan amplio si fuera bueno si fuera bueno ya salimos amigos vamos comete este es largo si, es largo como que me falta la respiración ya te desesperas ya vamos saliendo ya vamos saliendo y 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